Bien, para qué estoy con el ganador de la primera serie, bueno Lucas, una serie en la que no dejaste ninguna duda, contundente triunfo, contanos cómo lo viviste de arriba del auto. Buenas tardes para todos, sí, por suerte pudimos ganar la primera serie, después de haber hecho el 1 esta mañana, así que bueno, realmente fue muy intensa, no me guardé nada del auto ni de mí, así que bueno, espero que haya sido una serie rápida, creo que giramos muy parejo todas las vueltas, así que bueno, ojalá que eso nos permita mañana llegar lo más adelante posible. Bien, es un circuito donde por ahí el que aguanta la parte exterior, después le puede caer la cuerda, no tuviste riesgo en ningún momento en la serie. No, por suerte en la largada moví bien, Fernando me mostró el auto en el frenaje, en la 1, pero bueno, por suerte llegaba a unos metros de ventaja y bueno, no pude intentar ninguna maniobra, bueno, a partir de, después de la chicana en la primera vuelta ya tomé cierta luz, después en algún sector Fernando se me acercaba, en otros me escapaba yo, pero bueno, por suerte ya a partir de la tercera vuelta pude girar más tranquilo, hacer los rayos ideales en todos los sectores de la pista, y aprovechar el gran auto que me entregó el equipo. ¿Crees que es una tendencia que se puede mantener, teniendo en cuenta que mañana la final va a ser un poquito más larga, no, y que el auto no se ha caído en el ritmo? Ojalá que sí, ojalá que sí, inevitablemente se va a caer un poco más que hoy porque va a haber un poquito más de temperatura en pista, son más vueltas y la temperatura del auto y las gomas siempre va en ascenso, así que bueno, ojalá que el ritmo sea bueno, creo que contamos con un gran auto para hacer una buena final. Felicitaciones Lucas, es lo mejor para mañana. Bueno, muchas gracias y obviamente agradecer a Sergi Cacón, a Rubén Guerini, los mecánicos, toda mi familia y todos los sponsors por el apoyo. Terminó la segunda serie que fue un poquito más lenta que la primera y la ganó Ignacio Procasito, bueno Ignacio, es una serie que fue muy luchada, ¿no te fue fácil ganarlo? No, no, no fue fácil, presionado por mis rivales, la verdad que está bueno porque exigimos el auto, me exijo yo y es fundamental poder terminar delante de ellos en las seis vueltas. Bueno, tarea cumplida, a pensar en mañana, decías recién que por ahí en algunos parciales el auto no era del todo contundente, podrás contarnos en qué parte del circuito se te caía un poco el ritmo. Sí, creo que después de la Chicana, en el tránsito de la Chicana y posterior a eso, en las curvas siguientes no éramos rápidos, tenía que ser muy cuidadoso a la hora de transitar por ahí, para no equivocarme, porque si quería ser rápido seguramente podía cometer un error. Y creo que en el Curbón tampoco lo somos tanto, así que bueno, nos podemos defender por el potencial del motor que nos entregan los hermanos Rivas, somos un auto liviano, eso también tiene que ver, así que bueno, veremos mañana cómo se da la final y trataremos de pelearla. Bueno, el Manuel Laudala también arriesgó bastante, pero bueno, no te pudo pasar, te hiciste fuerte para defender la punta. Sí, sí, como decía, sé que Manuel es aguerrido, va al frente, iba a buscar la serie, pero yo creo que sin complicarse, le sirve mucho sumar, está peleando el campeonato, viene una carrera complicada en La Plata y creo que prioriza los puntos antes que arriesgar una maniobra, pero además de eso sé que es bastante limpio para correr también y se puede correr muy bien con él. Lo mejor, Ignacio, para mañana y la seguiremos en Mundosport por la 9.90. Bueno, muchísimas gracias, vamos a ver qué domingo tenemos. Aquí estoy junto a Mateo Núñez que ganó su primera serie en el turismo nacional, bueno Mateo, felicitaciones, contanos, bueno, esa emoción al bajar del auto, tremendo, ¿no?, al ser tu primer parcial. Buenas tardes, sí, la verdad que como vos dijiste, mi primera serie, así que estábamos muy nerviosos a la hora de la alargada, pero bueno, nos tratamos de calmar, hicimos una buena alargada y después del reto fue tratar de que no se me venga Juani, que la verdad que teníamos un misil y veníamos bastante juntos en lo que sería tiempos, pero con un poquito de distancia que bastante favorecida, así que eso nos dejaba bastante tranquilos a la hora del tránsito. Bueno, Mateo, mostrándonos, afianzándote después de lo que había sido el resultado de ayer también, vas a estar ahí largando adelante, ¿no?, en lo que va a ser la final. Sí, la verdad que ni yo sabía cómo había hecho la vuelta ayer, pero bueno, hoy tampoco sé cómo terminé la serie, creo que todavía no caigo con el resultado, pero bueno, mañana vamos a tratar de hacerlo mejor desde el segundo cajón, así que espero que salga una linda final y bueno, vamos a ir por el uno como todos. Contanos, ¿cómo lo viste al auto en cuanto al ritmo? ¿Crees que se puede sostener para la final? Sí, la verdad que el ritmo del auto era muy contundente, aunque ya al último la goma estaba media cocinada, íbamos un poquitito de trompa, pero después del resto se podía llevar bastante bien, así que esperemos que mañana para la final sigamos así con nuestros resultados. Lo mejor para mañana, Mateo, compartiremos el fin de semana en Mundo Sport por la 9.90. Dale, muchísimas gracias y bueno, espero que mañana pueda ser una linda final, así que que la disfruten.